Las pruebas de las maniobras de encubrimientos que existen en el expediente están desde el mes de marzo del 2006. Son pruebas contundentes que nosotros venimos reclamando que el señor fiscal, no este fiscal, todos los fiscales que han pasado por la causa, lo traigan a declarar a Bahillo, a Dilela, a Sánchez, a Barrera, a Brito y a García, que están protegidos y ascendidos por Alperovich y son los responsables de la maniobra de encubrimiento del homicidio de Paulina. Acá hay 10 policías presos de la Brigada Norte por haber cometido un supuesto delito, mientras que hay funcionarios y policías que han participado en terribles maniobras de encubrimiento para que no se sepa la verdad y están protegidos por Alperovich. Yo voy a entrar enseguida a decir al fiscal que no se deje amedrentar por el poder político. Acá han dado una orden de la Casa de Gobierno de que se haga una conferencia de presa para contrarretar el informe que se hizo anoche por la televisión. Yo le quiero decir al señor fiscal que no le vaya a ocurrir como a los dos fiscales anteriores. Miren, esta prueba de ADN la ha pedido el fiscal Alvaca, que en estos momentos está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia porque lo ha descuartizado al expediente. Es el responsable. ¿Sabes cuántas personas han participado en mover el cuerpo de Paulina? ¿Cuántos pelos han caído ahí? Acá, los que tienen que hacerlo desfilar ya es a los responsables de la maniobra de encubrimiento, a todos estos personajes siniestros que acabo de nombrar y que el gobernador Alperovich y su esposa Beatty Roy, que de Alperovich, lo tienen protegido. ¿Cómo puedo confiar en algo que ha hecho Alvaca? Si Alvaca en estos momentos tiene que ser apartado de la función fiscal. Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Ahí está el informe. Y no por irregularidades, por delitos cometidos en el marco de la investigación. ¿Cómo voy a confiar yo en algo que hace Alvaca? Miren, cuando lo asesinan a un hijo, el hijo se transforma en un expediente. Bueno, ese expediente, el fiscal Noguere, el fiscal Alvaca lo han asesinado. Alperovich asesinó al expediente de Paulina junto con todos esos cómplices y encubridores. ¿Cómo voy a confiar? Si, miren, el cadáver estaba de una forma y la fotografía apareció de otra. La fotografía apareció 10 días después. Han amenazado a los testigos. ¿Cuántas personas han transitado ahí? A mí me han avisado 6 horas después. ¿Qué ha pasado en todas esas horas? ¿Qué han hecho ahí? ¿Qué hacía el camión de los bomberos? ¿Qué hacía Dilela ordenando? ¿Por qué amenazaron a los testigos? ¿Por qué desbarataron el lugar del hecho? Miren, yo sí le sigo teniendo confianza al doctor López Ávila. Lo que le quiero pedir a él y lo que ya le he pedido por nota insistentemente es que lo traiga a declarar a todos los responsables de la maniobra de encubrimiento y que todos los que se sometan a pericia, que se sometan a pericia sean hijos de quienes sean. Porque acá, cada persona que ha sido mencionada en este expediente ha sido sometida a una pericia, se le ha traído pelo a toda mi familia, a todas las personas. ¿Por qué a los otros no? ¿Por qué yo tengo que creer? ¿Yo sabe qué voy a creer? ¿Cuándo lo traigan a declarar a Barrera, a Dilela, a Bahillo, a Sánchez, a todos estos encubridores lo traigan a declarar y que el poder político deje de inmiguirse en la investigación? Que Alperovich y la senadora Royqué, que me quiere prohibir la entrada al Senado, voy a ir al Senado, senadora, y espero que usted me reciba y usted me atienda junto con los otros senadores y escuche estas demandas y estas pruebas contundentes de la maniobra de encubrimiento que están haciendo por el asesinato de Paulina. Aquí los asesinos andan libres, los cómplices y los encubridores están libres caminando por la calle Tucumán.